Voy a cantar el corrido de Ángel Suárez González Su apodo era chiquito, puesto por sus familiares, él nació en los de febrero Del año 91, en su pueblito querido, Petlacalancingo guerrero Ángel salió en 2006, a los Estados Unidos En busca de hacer fortuna, como todos han querido, se regresó en 2012 A su pueblito querido Su estado era soltero, convivió con mucha gente Toda la gente lo quiso, por ser un hombre decente Nunca podrán olvidarlo Siempre lo tendrán presente Ángel y Mauro salieron a las once de la noche Y en su carro color rojo, fueron a Tlapa guerrero, mueren el 12 de enero Año 2017 Cuando llegaron a Tlapa, alegres se divertían Se pasearon un buen rato, y unas cervezas bebían Entran a la morenita Como a las doce salían Alegres y muy contentos Ángel y Mauro salieron Se subieron a su carro Ya de regreso venían La suerte ya estaba echada Y ellos no lo presentían Cuando ellos se dieron cuenta Que los estaban siguiendo Ángel le piso a su carro Para poder despistarnos Pero más adelantito El paso se lo cerraron Más de cincuenta balazos Al momento se escucharon El cuerpo de Ángel Suárez ¡Veintidós balazos! Veintidós balazos tenía Y el de su primito Mauro Doce balazos ya hallaron Armas de hueso calibre De nueve me reportaron El carro de Ángel Suárez Quedó todo devastado No se sabe si fue banda del crimen organizado Otros dicen que son narcos Cuentan que los confundieron Adiós todos mis hermanos, no me pude despedir De mi hermano Valentín, Felicito y Amador De Roquellio y Oliveria Y el día y también Baltazar Margarita González Rosendo Te llevo en mi corazón Te quise con toda mi alma Y eso tú lo sabes bien Porque me diste la vida Del cielo te cuidaré